Lucy recordó que tienen que entregar el trabajo en la universidad o perderán su beca, por lo que deciden irse a una aula de estudio, abre el despacho y te hace la demanda para que pases. Siento que llevo días diciendo, quiero ayudar a Liam, quiero ayudar a Liam, porque... Vale, me vas a decir, Liam está muerto, pero yo no siento que esté muerto, siento que todavía de algún modo sigue aquí y no estoy haciendo nada por él. ¿Y si se pudiera volver atrás en el tiempo para que no muriera? ¡Guau! Eso sería muy interesante, ¿sabes hacer eso? El artefacto que encontramos en el manicomio, el reloj de arena. ¿No podría a lo mejor tener algo que ver con el tiempo? Bueno, ese reloj puede hacer retroceder en el tiempo un objeto inanimado durante una hora, pero después el objeto vuelve a su estado original. Vale, entonces podemos suponer que esa información la dio a Dramalik. ¿Y qué dijo? Umbra tenía un artefacto que Cosmos estaba buscando para que pudiera volver, en teoría, Liam. Se me acaba de ocurrir algo. Se ha hablado por el canal telepático. Esto no lo debería de saber yo, ni qué decir que tampoco deberías saberlo tú. Pero curioseando, con las claves de Zack, y entonces descubrí... Hay como una sala especial en Umbra, como una sala secreta, como si fuera una especie de búnker acorazado, donde guardan las movidas de mayor poder. Y dentro de ese búnker acorazado hay a su vez otra cámara sellada, con no sé cuántas movidas, que parece que en su interior tiene un artefacto que se creó en un sitio donde hubo una matanza muy bestia hace unos años. Y ese artefacto tiene condensadas todas las almas de esa matanza. Como que querían intentar crear una piedra filosofal sin tener mucha idea y acabaron creando un engendro muy loco. Esa información dudo que la manejara Liam. Se me ocurrió una travesura. Aunque, claro, esto no tiene nada que ver con resucitar a Liam. Se me ha ocurrido intentar averiguar si tú tienes algo de Cosmos. Tengo a determinada compinche con la que hago travesuras de vez en cuando. De hecho, maneja un librito muy particular que pertenecía a Cosmos. Hola, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Avanzando como se puede. De hecho, estamos haciendo ahora el trabajo del club. Al menos una parte de mí está feliz. ¿Pero lo bueno te compensa? Sí, me ayuda a seguir adelante. Ah, vale, vale. Lo único que quiero es saber si lo que te dije antes de que saltara sobre mí, pues, será correspondido. No hubiera saltado sobre ti si no lo fuera. Chicas, antes que nada, vamos a mandarle una foto a Cleo. Y luego escribí un vídeo también. No sé, se me ha ocurrido una idea para que a lo mejor pudieras encontrar curro. ¿Una idea? Dime. Donde yo trabajaba, a veces se hacían exposiciones de cuadros de lienzos y se vendían allí. No es mala idea. El problema es que todos los cuadros que tenía se quedaron en casa de mi padre. Para que veas que me comprometo. Tú me hiciste un poema. Pues yo te voy a hacer un dibujo. ¿Qué quieres que te dibuje? Dibújame a mí. Y te diriges hacia Alonso. Al final, ¿has pensado un nombre que te gustará más? No lo he pensado y lo he preguntado. A un amigo. ¿Qué te ha dicho? Que le gusta Momo. ¿Te puedo llamar Momo, entonces? Si tú quieres. El otro día vino Mita. Dijo que quería hablar contigo. ¿Estás bien? Me preguntó cuánto tiempo había estado en el otro lado. ¿Y tú cuánto tiempo le dijiste? Pues casi dos horas. Están buscando a ver si se quedó alguna brecha abierta. Pues os sentáis a cenar. Y hacemos Momo. ¿Momo? Dijo que su nombre no le acababa de gustar. Y se acerca. Hola, yo soy Silver. Pandora. Estaba declarando en la policía. Y ha aparecido y me ha ayudado. Porque él es abogado. ¿Has hecho algo malo? ¿Tú sabes lo de Liam? Pues al estar allí en ese momento... ¡Sois vosotras! ¡Se murió por vuestra culpa! ¿Alguien ha dicho que Liam murió por nuestra culpa? ¿Quién? ¿Tus amigos? Alguien de hombra. Parece que he dicho algo que no debía. No es culpa tuya. Por eso me gusta estar sola. Porque si estoy sola no hablo con nadie. Si no hablo con nadie, pues no meto la pata y no traigo mala suerte. Me voy a mi habitación. Hasta luego. ¿Cómo que me lo... Encuentras un tuit que te llama la atención. Se da cuenta de que la fecha de ese tuit es de... Determinado día que se quedó esperando en comisaría para entregar una Coca-Cola. Dice algo así como... Mis sospechas empiezan a encajar. Punto suspensivo. Y tiene una respuesta. Ni te rayes, bro. Va a googlear sobre la industria de su padre. De Nico, de Nico. Pone esposa, lazo. Fallece la mujer del conocido empresario, bla, bla, después de estar cinco años luchando contra el cáncer. ¿Qué tal? Buenos días. Princesa. Cuando llegué aquí me costó bastante hacer, amigos. Me lo puso muy fácil determinada persona. ¿Quién? Sebas. La verdad es que, aunque sea irónico, fue mi primer amigo aquí. Sebas, Alan y yo éramos bastante inseparables. Ah, sí, el amigo. Ostras. ¿Con el pelo tan largo que llevabas? ¿Qué has hecho? He pensado que nueva etapa en Umbra, pues, corte de pelo, cambio de look. Se lo dice por el canal telepático. ¿Veis el día en que vas a cometer la ilegalidad de contarme los poderes de mis padres? Para eso me llamabas en no sé por qué me he emocionado. Vuelve a tu estado natural. Falsa alarma. No. Estoy decepcionado. Estoy esperando a que me digas algo. ¿Otra vez estás sensible de Besenpai? Sí. ¿Y cómo se arregla? ¿Qué haces? Pues, si no quieres saber la respuesta, no preguntes. Llegan a un tanatorio. Entran las chicas a la habitación. Hay como un receptáculo más pequeñito, acristalado, donde dentro se ve un ataúd. Hay una foto de Liam. Os llega el turno y estáis frente al padre de Liam. Muchas gracias por venir, chicas. Bueno, de hecho es que yo he escrito algo para él. Si quieres participar mañana de la lectura, yo aviso de que hay alguien más. Quiero saber si realmente el cuerpo de Liam está dentro. He intentado ver si quien había dentro era Liam, pero en el momento del crematorio no abren el ataúd. Así que sé que aquí tienen una sala donde monitorizan las habitaciones estas, donde están los féretros y demás. Silver ha escrito en el diario. El aire acondicionado en la sala del féretro gotea y crea un cortocircuito en la sala, dando lugar a un mini apagón que deja la cámara bloqueada y hace que el guardia de seguridad que vigila las cámaras vaya a ver qué es lo que sucede en esa cámara, dejando vacío su puesto de trabajo. Las luces a vuestro alrededor se apagan. Se ha ido en todo el edificio. No tienes fuerza en las manos. Las notas como si fueran de mantequilla. Te das cuenta de que tus dedos están empezando a transformarse en hojas de papel. Llegáis a Hombra. Cata y Lucy están en el despacho de Simón. Insististeis muchísimo en que retiraríais vuestros poderes si hacíamos algo ilícito en la organización. Y me llama la atención porque me parece muy hipócrita en realidad, ya que habéis usado vuestros poderes para vuestro bien particular, no para el bien común. Solo esperemos que vuestra compañera no se quede con secuelas permanentes, porque de ser así habríais incumplido el contrato de Hombra y vuestra propia promesa y eso significaría que tendríais que salir de la organización. Cuando estáis yendo en dirección a la enfermería, os cruzáis con Sebas. Ven a una Silver con los brazos así por delante, ven daos hasta los codos. Pero si te estoy echando bronca ahora es porque me considero tu amigo y porque no quiero que te mueras. Es frustrante tener poderes y no saber utilizarlos bien para... Y ver morir a tu mejor amigo delante de tus ojos también, pero esa frustración convierte en motivación. La primera vez ya murió alguien, os lo recuerdo, ya habéis ido a su velatorio, me cago en la puta. Algo he debido a hacer mal, mejorate. Y sin esperar respuesta, Sebas sale de la enfermería. Vais al crematorio, veis a los padres de Liam. Cata le cuenta que Silver no ha podido asistir, pero que va a leer el poema que quería leer Silver. Para Liam, porque eres tormenta y a la vez poesía. Porque siempre soportaste mis furias y mis heridas. Porque me ayudaste a escapar cuando creía que no encontraría la salida. Me arrepiento de no haberte mostrado este cariño, que sembraste en mi alma para quererte así. Ahora solo hay oscuridad y se hace difícil seguir. Y no creas que voy a olvidar, no te voy a decir adiós. Porque aunque ya no pueda verte, aunque ya no pueda escuchar tu voz, siempre caminaré con tu sombra, acariciando mi corazón. Lucy se acerca a Ángel. Es que no te da mal rollo todo esto. ¿Tú estabas ahí en la gala también? Sí. ¿Y viste quién era la chica? ¿Qué le pasó eso? De hecho, es una compañera mía de periodismo. No sé, me caes bien. Igualmente, Ángel. Eso no me lo suelen decir a mí. Bueno, pues mira, ya somos dos. Tendremos algo roto o raro dentro. Al menos en mi caso es Cata. Ve a la peli roja. ¿Quieres algo? No, disculparnos. ¿Nos has hecho una sesión de fotos? Varias. Soy muy curiosa. Tú sabes de nosotras, nosotras no sabemos de ti. Algunas cositas secretas, sí que sé. Me llamo Robin. Ese día confundí con otra persona, lo siento. Me suelen confundir bastante con otras personas, sí. ¿Y en qué club estás tú? En el de periodismo. ¿Conoces a Ángel, entonces? La conozco mejor de lo que ella cree. Yo os diría que tengáis cuidado. Yo creo que esta chica es la persona que se hizo pasar por Zack. Pasó una semana. Finalmente Silver despierta. Silver ve al lado un moñito oscuro. Sí, va. Sí, a prisa. Cinco minutos. ¡Eh, eh, eh! ¡Ha despertado! ¡Ha despertado! Empieza a desenrollar. Y tiene las dos manos con escrito por ambos lados. Lo que pone en las manos es lo que escribiste en el diario. Repetido sin parar. Te podías haber convertido toda en papel. Pero por suerte teníais un coche en la puerta, llegasteis rápido, te pudieron tratar deprisa. Y estoy totalmente convencido de que todo lo que ha hecho Mita mientras estabas inconsciente ha tenido que ver en que puedas usar las manos. Mañana es viernes, creo. O sea que este fin de empezamos entrenamiento. ¡Suscríbete al canal!